una de las sorpresas más grandes que pueda haber cuando caminas o corres de manera habitual es descubrir algo que jamás te hubieras imaginado que estuviera allí en un lugar conocido por ti sí, me refiero a que te encuentres un sitio inesperado en una zona de tu dominio bueno, pues uno de esos sitios, de estos parajes, son las lagunas de Ambroz así que están de enhorabuena los que suelen caminar o correr por Vallecas, Moratalaz, Vicálvaro, Valdebernardo Samblas, Canillejas o Coslada las lagunas se denominan así porque por allí pasa el arroyo de Ambroz durante muchos años la empresa Tolsa estuvo excavando una mina de Sepiolita la Sepiolita es un mineral que por su enorme porosidad se usa como absorbente industrial es decir, que actúa como una esponja absorbiendo líquidos, aceites, grasas, hidrocarburos, ácidos, combustibles, etc. otro uso muy común es el de arena para gatos la mayor mina de Sepiolita hacia el abierto de occidente está muy cerca de Vallecas, en el cerro del Almodóvar y la mayor planta de transformación de Sepiolita de toda Europa está en Meco pero volvamos a nuestra historia la excavación en Ambroz siguió hasta que llegaron hasta por debajo del nivel freático y empezó a brotar agua a borbotones de un acuífero que había debajo y poco a poco se formaron las lagunas y empezó la fauna en especial de aves y la flora de este lugar por eso te proponemos un paseo para hacer en familia hasta estas lagunas como punto de partida te proponemos el casco histórico de Bicalóvaro en concreto la parroquia de Santa María la Antigua desde allí sale una ruta de unos 3 kilómetros y 400 metros aunque tú puedes salir desde donde te parezca bien recientemente el distrito de San Blas Canillejas ha aprobado la propuesta de recuperación, conservación y protección de estas lagunas ya que en cierto momento fueron un vertedero incontrolado además han conseguido declarar la zona no urbanizable por lo que estamos ante una oportunidad muy buena para disfrutar en Madrid ¡Aprovechala con los tuyos!